El gobernador Marco Mena sostuvo una reunión de trabajo con el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, para fortalecer la coordinación y estrategias en seguridad pública entre los gobiernos estatal y federal. En la reunión privada realizada en el Palacio Nacional, también estuvieron el secretario de Gobierno, José Aarón Pérez Carro, la comisionada ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Ana Belén Rúa Lugo y el comisionado estatal de seguridad, Eduardo Valiente Hernández. Entre los temas que abordaron el gobernador Mena y Durazo Montaño, destaca la creación de la Guardia Nacional, que tendrá la colaboración de la Fuerza Policial del Estado para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Además, en este encuentro se acordó reforzar las acciones institucionales en materia de seguridad para prevenir y atender los delitos. Del mismo modo, se confirmó que Tlaxcala ya tomó las medidas necesarias de protección civil para la actividad volcánica que se registró en las últimas horas. A través de sus redes sociales, el gobernador Mena definió como fructífero el encuentro con el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que permitió fortalecer la coordinación y estrategias entre los gobiernos federal y estatal en materia de seguridad. En su cuenta de Twitter, el gobernador Marco Mena escribió, fructífera reunión con el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, para fortalecer la coordinación y estrategias de seguridad entre gobiernos federal y estatal. Hablamos también de la instalación de la Guardia Nacional. Se confirmó que Tlaxcala tomó medidas de protección civil por actividad volcánica. Con información de la redacción, Ahora Noticias.